Ese cabrón, con otro dedo, me querían robar la bicicleta, y con esto me le querían robar. Me abordaron de que se me atravesó una en la bicicleta, el otro me agarró por el cuello, donde perdió el equilibrio y caí. Y cuando caigo, saco un arma, saco una pistola muy parecida a una Glock, y me dice, tú vas a pegar un balazo si no sueltas la bicicleta. Hay que sacar la mierda cuando aprendas a trabajar, a trabajar, no a robar. Y los otros dedos, uno se me llevó la bicicleta. Me intentó como intimidad de que me agarran un tiro, y ahí forcejeamos, forcejeamos. Y el otro joven me propinó dos puñaladas, como así decirlo, una en las costillas y la otra en la pierna. Este es solo el inicio, el preocupante resumen de la crítica situación que vive el Cerro San Cristóbal. Ellos tienen un modo operandi, que dos entretienen a la víctima, o dos forcejan con la víctima, y el tercero, que es el que está más lejos, aprovecha el descuido y se lleva el artículo de valor. Y eso fue lo que hicieron, porque no roban cualquier bicicleta, están robando bicicletas de alta gama. Estamos hablando de bicicletas de 3, 4, 5 millones de pesos. Y con eso no le querían robar. Hay que sacar la mierda cuando aprendas a trabajar. Y asaltan con total violencia e impunidad. Pensará usted que aquí tomaron justicia por sus propias manos, pero no. Este sujeto, asaltante menor de edad, fue herido por sus compañeros delincuentes, quienes para tratar de liberarlo, lanzaban piedras. ¿Qué sentiste en ese minuto? Mira, temor por mi vida, porque me sacaron una pistola de frente, y a una distancia muy corta. Pero yo no soltaba al joven. Dejaron a este abandonado. Ahí fue cuando yo lo agarré y le dije, mira a tus compañeros, te dejaron aquí botado. Esos son tus amigos. Un pulmón verde contaminado por la delincuencia. Hablamos de asaltos a mano armada a las 10 de la mañana, en un domingo familiar. En una hora, asaltaron a 6 personas. En una hora. Y aseguran tener identificados a los cultivantes del terror. Me di cuenta, en ese momento, que un grupo de jóvenes, 17, 16 años, estaban asaltando a 3 personas, a 2 hombres y una mujer. Vi una pistola, vi una piedra. Menores de edad, pistolas, piedras. Los conceptos e historias se repiten. Acá dos víctimas asaltadas, con diferencia de minutos. Y me golpean con algo contundente en el cráneo. Y se llevaron mi bicicleta, se llevaron las cosas de los otros chicos que habían asaltado, y se fueron cerro abajo. Cargaron las pistolas, cada uno tenía una pistola. Y la cargaron frente a nosotros y nos gritaron que les entregáramos las cosas. Y nos apuntaron al cuerpo y a la cabeza. Aprovecha las curvas, las subidas y sectores de descanso, como puntos débiles del Parque Met para atacar. Pero solo bicicletas. Muchas de estas por encargo, bicicletas de alta gama, las cuales son captadas o elegidas cuando inician el trayecto hacia el Cerro San Cristóbal. No descartamos que mantengan armas de fuego. Los ciclistas denuncian que guardias y carabineros no dan abasto, pese a que Parque Met cuenta con su propia tenencia. Desde la entidad aseguran estar en busca de soluciones. Con miras a poder aumentar las rondas de carabineros, de manera tal que pueda haber mayor presencia de guardias en las zonas que pudieran estar demostrando una mayor tasa de situaciones anómalas. Y cómo no va a preocupar si, según sus propias cifras, este mes de enero van 14 asaltos de esta índole. Este domingo habrá una cicletada exigiendo mayor seguridad en las más de 700 hectáreas de Parque Met.